la vía del tren que recorrió el presidente. El video continúa su recorrido hasta la entrada del aeropuerto de Santa Lucía. Las vías actuales son para el tren de carga. Se van a cambiar y se construirán trenes nuevos de pasajeros del tren suburbano que sale de la estación Buenavista y cuyo recorrido al aeropuerto será de 45 minutos. Se los dejamos aquí. Muchas gracias, señor presidente. Estuvo muy bien la semana. Es que están muy ofuscados, muy nerviosos, eso es lo que venimos planteando. Es que cambió el régimen, no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Por eso es la cuarta transformación. Ellos pensaban que iba a ser más de lo mismo. Una segunda versión de lo que fue el 2000. Se acuerdan cómo con la consigna del cambio engañaron, porque siguió lo mismo. Es lo que se llama gato-pardismo, que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Así coloquialmente es como decir la misma gata, nada más que revolcada. Gracias.